Comprometido con el medio ambiente, cuidado del medio ambiente, Juan Antonio Mondragón, presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental Acción Planeta. ¿Qué es el Laboratorio de Educación Ambiental e Inteligencia Sustentable? Gracias por estar con nosotros. Montamos una base de educación ambiental con tecnología sostenible, muy cerca del Estado de México, en Zona Esmeralda, con la finalidad de que cuando la gente vea y vaya cómo funciona la sustentabilidad aplicada, esté instalada a escala real y quisimos orientarlo a que lo pudiéramos acercar a la cotidianidad. Entonces montamos una casa para enseñarle a la gente cómo vivir diariamente, calentando agua pluvial, utilizando paneles solares, calentando agua también a través de paneles con calor del sol, teniendo un espacio para huertos orgánicos, utilizando materiales que tienen un acercamiento a que sean sustentables y la idea es que este sistema que se llama Off the Grid, Desconectado de los Servicios Municipales, enseña a la ciudadanía a que nosotros mismos podemos generar nuestra propia energía, nuestros propios alimentos y nuestra propia agua. Ahora, ante esta crisis hídrica, crisis alimentaria, crisis climática, pues tenemos que adaptarnos a poder utilizar la naturaleza a nuestro favor, respetándola, y al mismo tiempo este polo, que es una base de operaciones de la agencia que represento, pues impulsa iniciativas de políticas públicas verdes, invitamos ahí a los tomadores de decisiones, hemos tenido secretarios de medio ambiente, direcciones de áreas de medio ambiente, sobre todo vinculado a gobierno, y también de empresas, en donde vienen los CEOs junto con su staff de directores, y hacemos talleres didácticos en donde realmente se enseña una sustentabilidad aplicada. Yo muchas veces pregunto que se ve en los medios que prácticamente ya todas las marcas y todos los productos son sostenibles, cuando no, y luego pareciera que ya vivimos en un mundo sostenible y sustentable, como si todos tuviéramos estas tecnologías aplicadas, y creo que hace falta muchísimo, y nosotros estamos tratando de conectar estas tecnologías a nuestra vida diaria. El incorporarlas va abriendo la mente de las familias y comprometiéndoles cada vez más a avanzar. Aquí en tu casa, aquí que está en Morelos, nosotros con un esfuerzo importante, importante, lo tengo que decir así, importante, pusimos paneles solares. Digo importante porque la tuvo que ir pagando poco a poco. Ahora ya hay mecanismos financieros para incorporarlo como renta, digamos, como arrendamiento. En ese entonces era machito, el asunto de lo adquieres, la compras, ¿no? Entonces tuve que hacerlo pian pianito. Y ves de inmediato las respuestas, de inmediato el beneficio. La factura era de 3 mil pesos, ahora es, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, 700 pesos. Así, era 3 mil pesos hace 10 años, ahora son 700 pesos. O sea, pero, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la ecotecnia de más fácil incorporación a las familias mexicanas? Pues ahorita creo que es vital el tema de la captación de agua pluvial, con simples canaletas en el perfil del techo. La desvías, la captas, la almacenas en un tanque, le puedes dar cierto tratamiento. Y en México, en la mayoría de las zonas, bueno, que no son las áreas de sequía, pero la parte central y la parte del sur, llueve en dos o tres meses al año, que si nosotros la captáramos inteligentemente con la suficiente capacidad, tenemos agua para todo el año. Algo muy importante que me faltó mencionar es que se le da el nombre de laboratorio a este centro de operación, porque en los talleres montamos impresoras 3D junto con tabletas, y vienen los chavos o universitarios o posgraduados a diseñar con nosotros y replicar esa tecnología ya con una creatividad mexicana. Te voy a poner un ejemplo muy tangible. Yo te enseño cómo funciona el panel solar y además todo está instalado expuesto para que se vean todas las conexiones. Entonces ves cómo se integra el panel, de qué componentes está hecho, los cables, el inversor, hasta que se conecta y pues te da energía. Y entonces invitamos a que tú trates de replicar o el mismo modelo o uno nuevo o adaptarle cosas adicionales a eso que ya está creado e inventado por alguien. Y entonces lo que estamos tratando de crear es ciencia y tecnología mexicana para que a través de este diseño y esta creatividad, pero con la tecnología disponible ahí en sitio, porque una vez que tú haces el dibujo de lo que se te ocurrió hacer, lo puedes imprimir a escala real en la impresora 3D, ya generas un prototipo y los mejores proyectos, hacemos el acompañamiento al INPI para que se saque la patente, e inclusive hacemos el acompañamiento ya posterior, porque es un taller que puede durar meses, para que se conecte con una incubadora de negocios. Ya hemos tenido éxito, en algunos casos de chavos de 17 a 25 años, que ya hoy tienen sus pequeñas propias empresas y que todo inició en esta etapa. Y lo más interesante es que estamos promoviendo que sean productos o ideas creativas, pero sostenibles y sustentables. Hay una nueva ciencia que se llama biomímico y biomímesis, que te basas en la naturaleza para hacer diseño de nuevas creaciones, en donde desde el principio están concebidas para que respeten al medio ambiente. Oye, dime, yo lo veo desde otro enfoque, ¿qué empresas tienen la posibilidad de llevar a la práctica que alguien diga ¡ay, mira, qué padre! ¡Mira, sí, esto deberíamos hacerlo en la casa! Pero una cosa es que tú tengas la voluntad de hacerlo, otra cosa es que tengas el dinero para hacerlo, y otra cosa es que tú lo puedas hacer. O sea, es más fácil, el primero es muy fácil, ¡ay, sí me interesa! ¡Sí, yo sí quiero tenerla! El segundo es cuánto cuesta, ya cómo va a ir el asunto, pero el tercero sí ya es muy complicado, ¿quién carambas lo va a hacer? O sea, ¿ustedes tienen empresas que arman las ecotecnias, pueden llevarlas a la práctica de las casas? Sí, ya lo hemos hecho desde empresas enormes, lo hicimos en Bimbo, en Pemex, ¿pero ustedes pasan en el laboratorio? ¿Ustedes lo ejercen? No, lo que hicimos es aplicar alguna metodología del laboratorio adentro de estas empresas. Ahorita lo que estamos tratando de invitar a gobierno e iniciativa privada es que estos laboratorios se repliquen, no es tan costoso para el presupuesto de algún gobierno municipal, y poder montar este laboratorio que se monta con contenedores marinos en la explanada del gobierno, y que ahí den talleres permanentes para la gente, y que el gobierno absorbe el costo de estar dando los talleres, pero pues hay muchísimas áreas de medio ambiente que no hacen nada, y esta podría ser una herramienta increíble para realmente empezar a reeducarnos a todos los niveles, y las empresas sí tienen el recurso para hacer esto. Pero estoy yo pensando en los particulares, por ejemplo, recuperación de agua pluvial. Sí. Yo no puedo, yo ni lo intento, de sacar un, y cortarlo de cierta forma y montarlo en quién sabe dónde, y después bajar una bajada, y después el tinaco, no, yo no, no sé, perdón, soy muy inútil y no lo puedo hacer, y alguien tendría que hacerlo, acompañar a mi, y ahorita, hacerlo. Ha crecido muchísimo esa proveeduría, ya hay muchas empresas que te lo instalan, no es nada caro, es muy diferente al costo de un sistema fotovoltaico. Ah, bueno, si un fotovoltaico, bueno, te quedas sin comer, hijo. Pero, te voy a decir algo muy triste y fuerte, ya no va a ser realmente una alternativa de... Va a ser una necesidad. Exactamente. No podemos vivir sin agua y cada vez se nos va a complicar más tener ese recurso de manera permanente. Ya llegamos ahora a la hora cero, fue junio, lo, lo, lo siento que hasta lo minimizaron un poco en las campañas ahora electorales, no se le dio la relevancia suficiente, pero tiene un problema enorme, Eduardo. Ahora, este, yo en alguna ocasión me fui a Tlalpan, casa, con decirte que mi camioneta no subió, con eso te lo digo todo, en Tlalpan, en la delegación Tlalpan, en una casa que ya mi camioneta no pudo subir la pendiente, no pudo subir la pendiente, tuve que estacionarlo e irme a pie, y tienen ahí un sistema de recuperación de agua pluvial, tienen como tres tinacos, bueno, a manera de cisterna, uno de estos de los negros, ¿no? Ya sabes, los rotoplast, ¿no? Entonces, pero me decían cuánto había costado, claro, a la señora no le costó nada, una enfermera retirada del seguro social, no le costó nada porque ahí, el gobierno capitalino estaba subsidiando ese tipo de sistemas en áreas en donde es difícil que llegue el agua, pero si uno y yo quisiera hacerlo, pues nada más el tinaco suele una lanota, Sí, 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 es una inversión pero no tan significativa como lo que implica no tener agua, el gobierno de México la vez pasada en la administración con Sheinbaum y yo me imagino que la presidenta ahora lo va a replicar a escala nacional, instalaron, como dices tú, con un costo muy bajo y en algunas ocasiones sin costo con una empresa que se llama Isla Urbana que ha crecido ella lo instaló precisamente ellos instalaron el de Isla Urbana que a mí me daban nada más en puros tinaquitos pues tenía más de 60 mil pesos ahí pero fácil Sí, el kit más básico anda sobre 20 mil pesos estás hablando de las canaletas y el rotoplast más pequeño junto con el filtro y ya un sistema de mayor capacidad pues depende del tamaño de los tanques el rotoplast el rotoplast hay uno de 25 mil litros ¿no? Hay unos grandes tanques de 10 mil de 20 mil Sí, 20 mil ¿cuánto cuesta? Pero hay unos chiquitos de 1,100 litros que son para que te sirve vas al baño y ya se te acabó todo Sí te libra una semana de agua No, bueno, pero el chiste es que te libre más tiempo o sea Aquí el tema difícil es captarla porque tienes que tener una cisterna grande o construirla o tanques Encerrarla Mira, vamos a volver a tener contacto contigo porque además mi esposa es fanática del asunto ambiental y ella fue la que me dijo deberíamos de poner deberías de ver ¿no? bueno, tienes razón debería de debería de acercar las soluciones a las familias para que las familias se den cuenta que eso existe Correcto Acabo de ver unos unos a manera de teja Ok a manera de teja así simulando la teja chinos por supuesto teja este paneles solares o sea no no pone sobre la teja la teja es el sistema fotovoltaico si ya ya viene lo inició Elon Musk que empezó con ese diseño y creció muchísimo pero ahora ya lo ves hasta en ventanas ya la misma ventana te capta y te hace el mismo sistema de fotovoltaico yo creo que va a haber muchísimo de eso nos vemos la próxima semana ¿te late? claro que sí Eduardo saludos gracias por la invitación muchas gracias a ti